¿De quién es este perfume? ¿De quién es? Sin mi abrigo ¿Y tiene maquillaje encima? Ni perfume ni maquillaje es el abrigo que yo llevaba anoche ¿De quién es? No me ha decir nada, ¿no? Vale Hasta luego Ese cabrón no me abusó de ti Y de su vida ya quiere salir Y te la pasas pensando en lo que hizo y el tiempo que perdiste Pero cuando llego y te robo Se te olvida todo lo que hizo ese bobo No sopo valorarte, todo está muy dura Y tú sigues pensando en esa basura Cuando llego y te robo Se te olvida todo lo que hizo ese bobo Voy a ser tu dueño en la noche oscura Mi caperucita ya está segura De ser conmigo nada más Nada más Que ya se puedo entregar A mí también importan a tu pasado Mira que yo también me he equivocado De ser conmigo nada más Nada más Que ya se puedo entregar Quiero que disfrutes lo que yo te traje Caminame sexy y te modelaje Vamos a salir preparar el equipaje Ponte linda pa' la aterrizaje Yo te juro que lo olvidé después de este viaje Porque yo cambié tu vida sin tocar el paisaje Ese cabrón no me abusó de ti Y en su vida ya quiere salir Y te empieza pensando en lo que hizo Y el tiempo que perdiste Pero cuando llego y te robo Se te olvida todo lo que hizo ese bobo No sopo valorarte, todo está muy dura Y tú sigues pensando en esa basura Y cuando llego y te robo Se te olvida todo lo que hizo ese bobo Voy a ser tu dueño en la noche oscura Mi caperucita ya está segura Y en la casualidad que el destino no se uniera Si iba hasta contigo de cualquier manera Ella me sigue el juego como si supiera Me tiene en lo alto trepándome en escalera Ese cuerpo el corazón me lo acelera ma' Ni tú sabes lo duro que está No te quiero defraudarme y quiar Pero dudo que con otro tú te sientas igual Y cuando llego y te robo Se te olvida todo lo que hizo ese bobo No sopo valorarte, tú estás muy dura Y tú sigues pensando en esa basura Cuando llego y te robo Se te olvida todo lo que hizo ese bobo Voy a ser tu dueño en la noche oscura Mi caperucita ya está segura Yo sé que conmigo no más que se te olvida todo Valdini Que no se te olvide el código, baby Tres cero cero Rhyme Productions